Oteta Anguiano, directora comercial de sistemas agropecuarios JAT, empresa mexicana que inició operaciones en 1952 en Jalisco fabricando jaulas para gallina de postura, nos explicó en entrevista exclusiva el crecimiento que ha tenido la compañía a lo largo de los años, teniendo hoy en día más de 200 productos enfocados en la cadena de producción avícola. Es una empresa familiar, la empresa la inició mi abuelo hace 65 años, la inició mi abuelo en ese entonces, en el año 52 era avicultor y él empezó a crear sus propias jaulas para postura, se dio cuenta que era negocio también hacer las jaulas para postura, posteriormente se dio cuenta que era un negocio muy rentable, creció la fábrica. La firma JAT, que en 1969 comenzara la producción de bebederos y comederos para sus jaulas, sacó al mercado en 2010 productos 100% automatizados para la producción de pollo de engorda y huevo para plato, buscando así satisfacer las necesidades de una industria en crecimiento y constante desarrollo tecnológico. Conforme fue cambiando la avicultura nos fuimos dando cuenta que las necesidades se iban diversificando, se iban variando y que el mercado iba teniendo una tendencia un poquito más automatizada. Como parte de su visión de crecimiento e innovación para seguir teniendo soluciones para la industria pecuaria, JAT integró el año pasado a sus filas Capital Humano con experiencia internacional, buscando consolidar su posición en el mercado de equipamiento avícola. Actualmente somos una empresa 100% mexicana, seguimos siendo una empresa familiar y trabajamos también en el mercado internacional. Ya llevamos aproximadamente 20 años trabajando en diferentes países y en la parte internacional se integra con nosotros el ingeniero Gerardo Greci. Gerardo Greci, gerente de ventas internacional para JAT, nos platicó la importancia que tiene la región de América Latina para la firma jalisciense. Nosotros estamos visualizando América Latina con un potencial muy fuerte para la industria avícola. La idea de la empresa es tener una representación en cada uno de los mercados que atendemos. Con el objetivo de reafirmar y afianzar la marca en países donde ya se tiene presencia, establecer nuevos mercados con potencial y buscar países donde se presenten nuevas oportunidades, como parte de sus planes estratégicos, JAT trabaja con principal foco en su área de ventas. Estamos listos, estamos con el departamento formado y a medida que el crecimiento se establezca vamos a seguir creciendo en Capital Humano para poder atender las demandas que nos presenten los diferentes mercados. Para finalizar, Odetanguiano nos comentó la visión a futuro y hacia dónde se dirige Sistemas Agropecuarios JAT, transformándola de una empresa familiar a un consorcio completamente institucionalizado. Nosotros tenemos planes estratégicos internacionales, sobre todo a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo básicamente es consolidar lo que ya tenemos, a mediano plazo ir alargando un poquito más en nuestro territorio y a largo plazo pudiéramos estar pensando salir del continente americano. Amigos de Avicultura MX, la producción de carne de pollo en México creció por el orden de 4.2% en 2017 y registró en enero de este año un alza en la producción de carne de 2.9% en comparación a igual mes del año pasado. Estos datos los conocen bien en JAT y por ello es que nos detallaron que el satisfacer la demanda creciente de proteína animal, la segunda más consumida a nivel mundial por cierto, es tarea de los productores, sin embargo ellos están listos para suministrar el equipo necesario que garantice la rentabilidad en las explotaciones. Los dejamos con el mensaje final de Odé Danguiano, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. El mensaje que les quiero dar es que nosotros firmemente vamos a estar buscando las mejores soluciones, queremos crecer no junto con la industria pero anticiparnos a las necesidades de la industria, por lo tanto vamos a estar trabajando mucho en la cuestión tecnológica y técnica para tratar de buscar soluciones anticipadamente para que ellos puedan al final de cuentas tener producciones más eficientes.